Hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones, pero los y las ciudadanas son parte de la nación, son parte del Estado. Entonces, lo que es muy importante es que cada quien tome conciencia en su comunidad y trabaje por ello.